En el arte, el concepto de sinestesia se refiere al uso de elementos artísticos que involucran en diferentes sentidos conjuntamente. Este fenómeno psicofisiológico permite a algunos personajes experimentar sensaciones en un determinado sentido, cuando otro es estimulado. Por ejemplo, pueden ver formas geométricas de colores cuando escuchan una canción. La sinestesia es descrita por los neurólogos como una comunicación anómala entre áreas cerebrales. Existe una estrecha relación entre arte y sinestesia. Algunos personajes que poseían esta facultad son Charles Boutlier, Kandinsky, Arthur Rimbaud, Marcel Proust, Alexander Escrabin y Oliver Messiaen, entre otros.